Hola clase ¿Quieres escuchar una cosa muy interesante hoy? Ok, ok, ¿sí? Ok, sí, ok Muy bien, muy bien Ok, bueno, hay un lugar muy hermoso y quiero cantar algo de este lugar para ti Hola clase, ¿estás? Y estoy para ir a un lugar con muchos bosques Puedes nadar en los ríos Porque la alma es muy rica en ese lugar Vamos a la unión En Chile un día Y puedes descansar abajo las estrellas En la unión En Chile es bello, hermoso Puedes descansar aquí Imagina las estrellas mirándote Vamos pronto Espero que puedes tener un tiempo muy divertido en la unión 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 Unión